Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Rosa Cocina del Mar. Hoy os traigo una receta muy sencilla y una receta tradicional. Vamos a preparar unas sopas de ajo. Ya veréis que es rica, una receta muy sencilla, fácil, no tiene ningún tipo de complicación y además tampoco nos va a llevar nada de tiempo. Y a pesar de su nombre, os aseguro que está buenísima, utilizando las cantidades justas, una sopa muy redondeada y que se agradece mucho, sobre todo en invierno. Así que nada, como siempre ya sabéis, os enseño los ingredientes y nos ponemos a preparar esta sopa de ajo. Vamos a preparar una sopa para aproximadamente de 2 a 4 personas, en función de la cantidad que queráis. Para ello vamos a utilizar 2 dientes de ajo, 50 gramos de jamón, panceta o chorizo, o la mezcla de los 3, lo que tengáis en casa. Como veis, hemos cortado en tacos. Además necesitamos unos 150 gramos de pan, un poco duro del día anterior, que hemos cortado, como veis, en rodajas no muy gruesas. Pimentón, yo voy a utilizar dulce, podéis utilizar picante si lo preferís. Aceite de oliva, sal y caldo de pollo. Caldo de pollo, como siempre, mejor si es casero. Si no, podéis utilizar cualquiera que sea comprado, incluso pastillas de caldo concentrado. Ya sabéis que yo siempre aconsejo primero el caldo casero. Que no tenéis caldo, no queréis utilizar pastilla, no pasa nada, también podéis utilizar agua. Por supuesto, también vamos a utilizar huevos. Normalmente se echa un huevo por persona, pero también va a depender de gustos. Podéis echar 2, o incluso 3, y repartir entre 2 personas. Pero más o menos, para que os hagáis una idea, es un huevo por persona. Pues empezamos con esta sopa de ajo, y para ello cogemos una cazuela amplia, y echamos un buen chorro de aceite de oliva, que cubra toda la base. Así. Echamos los ajos, 2 ajos que hemos cortado en láminas. Yo os aconsejo que le quitéis el germen. Os recuerdo, el germen es el tallo que tiene en el centro, esa parte más dura. Eso hace que el ajo repita. Así que si lo quitamos, muchísimo mejor. Bueno, echamos el ajo, y vamos a empezar a que empiece a calentarse el aceite, y que el ajo empiece a coger un poquito de color, y echaremos el jamón. Pues ya tenemos el ajo, que empieza, como yo digo, a bailar, empieza a hacerse. Es el momento de añadir el jamón, la panceta o el chorizo, o ya sabéis que la mezcla de los tres. Esto es un poco en función de gustos. Además ya sabéis que en cada casa hacen una receta. Para mí esta es perfecta. Bueno, mezclamos un poquito a fuego bajo, y vamos a dejar que el ajo empiece a hacerse un poquito más, junto con el jamón y la panceta, en este caso. Pues lo hemos rehogado un par de minutos, y como veis, el ajo no está dorado todavía, y el jamón no está excesivamente hecho. Tenemos que tener precaución de que tanto el ajo como el jamón no cojan demasiado color, sino amargarían, nos estropearían esta sopa de ajos. Pues una vez, que como veis ya lo tenemos así, y antes de que empiece a coger más color, añadimos el pan que hemos cortado en rodajas, no muy gruesas. Y nada, mezclamos bien para que se integren todos los sabores, y el pan coja el sabor tanto del ajo como del jamón. Vamos a añadirle ahora una cucharadita de postre de pimentón. Al gusto, si queréis picante, picante. Si queréis dulce, dulce. En este caso a mí personalmente me gusta el dulce, pero depende mucho del gusto. Bueno, pues hemos echado la cucharada, y nada, seguimos rehogando. Bien, un ratito, con precaución de que no se nos queme nada. Vamos mezclando. Pues ya simplemente así, os aseguro que huele de maravilla. Ahora que ya hemos rehago todo, vamos a añadirle el caldo de pollo. Aproximadamente un litro. Lo echamos, mezclamos un poquito, y ahora ponemos el fuego a fuego medio. Y una vez que empiece a hervir, lo vamos a dejar 20 minutos. Después lo pondremos a punto de sal, ya que el jamón ya le va a aportar sal, y no queremos que nos quede salado. Así que nada, lo dejamos así, y 20 minutos cociendo. Pues aquí tenemos la sopa. La hemos tenido hirviendo, acordaros, unos 20 minutos. Ahora probamos, y es el momento, de rectificar el punto de sal, porque como os decía, el jamón ya le aporta sal. En nuestro caso, le hace falta un poquito, así que vamos a añadirle un poquito más de sal. Ahora vamos a añadirle los huevos. A la hora de añadirle los huevos, tenemos varias opciones. Podemos añadirle así el huevo cascado entero, y que se vaya cuajando con el calor que tiene en la sopa, o podemos romperle un poco. Rompemos un poco el huevo con la ayuda de un tenedor, y se lo echamos a la sopa. Mezclamos, y dejamos que se cuaje. En mi caso, pues voy a añadir dos huevos batidos y uno entero. Añado el huevo entero, y vamos a dejarlo que hierva unos 3 minutos, el tiempo justo para que esté todo cuajado, y nada, lo tendremos listo para comer. Servimos bien calentito, y ya tenemos nuestras sopas de ajo. Pues después de los 3 últimos minutos finales, mirad, ya tenemos aquí las sopas, y tienen una pinta espectacular. Y como veis, muy sencillo, así que nada, las sirvo y a comer. Pues mirad que pinta tienen estas sopas. Impresionantes, riquísimas, y como veis, muy facilitas, además de económicas, perfectas para este invierno. Como siempre, espero que os haya gustado la receta, y si es así, os animo a darle un like, y a compartir por vuestras redes sociales. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros, para ver un montón de recetas más. Así que nada, yo me quedo aquí, disfrutando de estas ricas sopas de ajo, y ya sabéis que me podéis encontrar, en el resto de redes sociales. Nos vemos muy prontito, con otra nueva receta. ¡Gracias! ¡Gracias!